¡Suscríbete al canal! 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 Pues el me goylier. ¡Yo me daño! En una vez que me digan, ¿a vida tienes de mi vida? ¿Qué te quiero decir de mi vida? ¿Dónde tú tienes que ir? ¿Ahora reen? ¿En qué te daño? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿En dónde está? ¿De verdad? Al eso, el que te dice, ¿Eso lo que me dijiste? Me dice, yo soy de la Queen. Ya, yo soy de la Queen, me dice, A manera de verla. Ok? Me sorprende. Una mujer, un muller, una mujer. Ella es muy pelada. Ella te dice que hay. Ella está seguro de que compartan trabajo. Ellos están abiertos. Ella perverte Borja y los oyen. Ella me dijo que no te quiero. Ella me dijo que salgaba un hombre. Me dijo que la mujer estara. Pero yo te viéramos. Pero no, 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 no. porque si te llevaron, miró que tengas un buen momento, si te sacaste a todos, si te sacaste a esta reputación, si te sacaste a todo, que te sacaste a todo, ¡ëtravé! si te sacaste a todo, esperas, tu vas a falar ingresos de poder, como este. ya estavas a decir, ahora, si te sacaste a todo, lo que te sacaste a todo y lo que te sacaste, y de que te sacaste a todo, en estas preguntas, si te sacaste a todo, si te sacaste a todo, la石a te sacaste a todo, Así que la gente se trata de la vida de la vida de la vida de la vida. ¿Has visto? Estás bien. Ahora, en el momento de darme la vida, la paz, paz, paz. Paz, paz. Cuando tienes que decir que hay energenas, se ven una paz y paz. Ahora, en el momento de darme la vida, ¿por qué hay una paz, se acudirte? Seleccionado, Super Technology is there, a la energenía. Super, no, 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 no. Eso es lo que yo le digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.